Te lo canta Cristina Quisiera tener tus corazones Me tienen por dentro mala herida Y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener tus corazones Uno bueno pa' buenos y otro malo pa' malos Para entregarlo a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener tus corazones Quisiera tener tus corazones Uno bueno pa' buenos y otro malo pa' malos Para entregarlo a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener tus corazones Me tienen por dentro mala herida Y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener tus corazones Oye Mira mi amor Tú no me quieres tener Y yo te adoro mi bien Mucho te adoro mi amor Por eso quiero mi bien Y que tú me entiendas Porque no me haces feliz Todo depende de ti Ya no me trates así No ves que puedo morir Puedo morirme así Pueda que llegue a mi fin Oye mi vida mi amor Ya no me hagas morir Ya no me hagas sufrir Oye Mira mi amor Tú no me quieres tener Y yo te adoro mi bien Mucho te adoro mi amor Y por eso quiero mi bien Y que tú me entiendas Porque no me haces feliz Todo depende de ti Ya no me trates así No ves que puedo morir Puedo morirme así Pueda que llegue a mi fin Oye mi vida mi amor Ya no me hagas morir Ya no me hagas sufrir Música Música Música